Hoy pulse mi guitarra y salieron estos versos llenos de sentimientos revueltos con licor Te cuento que en mis noches yo te llevo en mis rezos pa' que nada te falte ni te cause dolor Mis días son muy largos, mis noches son eternas pagando esa condena que el destino me dio De ti estar alejado me da una onda pena al saber que mi nena de mí ya se olvidó Y en esta soledad pasmosa en que yo vivo tu recuerdo purtivo me viene a visitar se apodera del lecho y al verme así cautivo con un desaire altivo me vuelve a abandonar Regresa amor, todo lo que te dijeron es mentira Es murmuración Mis días son muy largos, mis noches son eternas pagando esa condena que el destino me dio De ti estar alejado me da una onda pena Al saber que mi nena de mí ya se olvidó Yo sé que es imposible tratar de convencerte Lo que yo he hecho es quererte con todo el corazón Mis ojos ya no duermen pues solo quieren verte A mi lado y tenerte regresa ya mi amor Quisiera que volvieras porque sin ti me muero Sabes que aquí te espero sin ninguna condición Porque no soy culpable y te soy muy sincero Lo que te dijeron es pura murmuración Porque no soy culpable y te soy muy sincero Lo que te dijeron es pura murmuración Quisiera que volvieras porque sin ti me muero Sabes que aquí te espero sin ninguna condición Porque no soy culpable y te soy muy sincero Lo que te dijeron es pura murmuración Porque no soy culpable y te soy muy sincero Lo que te dijeron es pura murmuración